Bueno, vamos a aprender a factorizar un número. ¿Eso qué es? Factorizar. Factorizar un número es expresarlo como producto, o vamos a poner como multiplicación de números primos. Entonces voy a poner aquí los números primos. El 2, los primeros. El 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23. Nosotros habíamos sacado hasta aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a factorizar el... vamos a empezar con uno fácil, el 24. Se le pone una rayita al lado. Y tienes que empezar con el primer número primo, que es el 2, ¿vale? Empiezas a dividir. ¿24 se puede dividir entre 2? Sí. ¿24 entre 2 es 12? Y tienes que seguir con el mismo número primo, mientras se pueda dividir. ¿12 se puede dividir entre 2? Sí. ¿Y qué queda? ¿6 se puede dividir entre 2? Sí. ¿Y qué queda? ¿3 se puede dividir entre 2? No. No, vale. Pues cuando no se puede, paso al siguiente número primo, que es 3. ¿3 se puede dividir entre 3? Sí. Y cuando queda 1, he terminado. ¿Vale? Entonces, yo puedo decir que 24 es 2 elevado a cuánto? 1, 2 y 3. 2 elevado a 3 por 3. ¿Vale? 8 por 3, 24. Siguiente número. 36. 36 entre 2, ¿cuánto es? O sea, ¿se puede? Sí, porque es par. ¿Cuánto da? Hazlo. Venga. 36 entre 2 da. 18. ¿Por qué yo lo puedo hacer mentalmente? Tan rápido. ¿Por qué he practicado? ¿Eh? Eso es. 18 entre 2. No. A 9. Ahora, ¿9 se puede dividir entre 2? No. Entonces, tengo que pasar al siguiente número primo, que es 3. 9 entre 3, 3. 3 entre 3, 1. Y se acabó. ¿Vale? Porque ya ha llegado al 1. Entonces, puedo escribir 36 como 2 al cuadrado, porque aparece 2 veces el 2 por 3 al cuadrado. Que si os fijáis, es 4 por 9, 36. Otro numerito, bonito, bonito. Facil, facil, facil. Facil, facil. El 78, por ejemplo. ¿Se puede dividir entre 2? Sí. Truco para dividir entre 2. Yo lo hago así, mentalmente. Yo cojo el 78. El 78 es 70 más 8. ¿Vale? Hago la mitad de 70, que es 35, y hago la mitad de 8, que es 4. 39. 35 más 4, 39. ¿Vale? Divido una operación más complicada en dos operaciones simples. ¿Qué hago rápido? Ahora, ¿39 se puede dividir entre 2? No. ¿Se puede dividir entre 3? Yo hago lo mismo para dividir entre 3. Cojo el 39. Y tiene dos partes. 30 y 9. 30 entre 3 es 10. Y 9 entre 3 es 13. Ahora, 13. Ya no se puede dividir entre 5, entre 7, entre 11. Es que viene a ocurrir que es primo. Entonces, pongo aquí 13. Y 13 entre 13 es 1. Y ya he llegado al 1. Con lo cual, 78 es 2, por 3, por 13. ¿Vale? Vamos a empezar con algunos truquillos, aparte de los criterios de divisibilidad, que os los tenéis que saber. Me sé algo de memoria. De memoria. By heart, como se dice en inglés. Me sé algo de memoria. I know something by heart. Bueno, ¿qué hago? Ah, truco. Voy a factorizar el... El 60, por ejemplo. El 60 tiene un truco. En general, todos los números que terminan en 0 son factorizables entre 10. ¿Vale? Porque terminan en 0, se pueden dividir entre 10. Y como 10 es 2 por 5, yo puedo poner aquí 2 y 5. Y aquí poner un 6. ¿Por qué? Porque 60 entre 10 es 6. Podría poner los números de en medio. 30, 6. ¿Vale? Pero cuando tengáis un 0, podéis poner eso. Y os cerráis un montón de trabajo. Y luego, 6 entre 2, 3. Y 3 entre 3, 1. Por tanto, puedo escribir 60 como el producto de 2. Que aparece dos veces. 2 al cuadrado. Por 3, por 5. ¡Hala! ¡Ajui! Un número todo grande. Por ejemplo. 900. ¡Qué difícil! ¡Qué bad! 2 por 5. Y queda 90. Y otra vez. 2 por 5. Y queda 9. ¿Vale? Y el 9 lo puedo dividir entre 3. Entonces, 900 es. 900 es muy bonito. 2 que aparece dos veces. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Por 3 que aparece dos veces. Por 5 que aparece dos veces. Realmente, 2 por 5 elevado a 2. Quiere decir que hay dos ceros. Y 3 al cuadrado es 9. 900. ¿Es bonito o no es bonito? ¿Qué precioso esto? Esto es... Bueno. ¡Gracias!